Nina, este científico japonés descubrió cómo crear células madre a partir de células normales del cuerpo. Sí, pero eso hace mucho tiempo. Incluso él ganó el Nobel de 2012 por eso. Se activan genes en las células y ellos pierden la diferenciación y se vuelven pluripotentes como las células madre embrionarias. Sí, sí, pero después de eso, otros científicos descubrieron que si uno interrumpe el proceso en el medio, en vez de la célula adulta volver a ser una célula madre, ella simplemente se hace más joven. Entonces, estos otros científicos tomaron una célula adulta vieja y la convirtieron en una célula adulta joven, sin los daños del envejecimiento. Sí, y ¿sabes lo que eso significa? ¿Qué? Que las células tienen en sí mismas la capacidad de rejuvenecer. O sea, es como si un coche viejo tuviera un botón en el panel que lo apretás y el coche se vuelve nuevo otra vez. ¿Y podemos hacer esto con nuestro cuerpo? En 2006, el investigador Shinya Yamanaka y su grupo de investigación descubrieron que mediante la activación de cuatro genes en células adultas, era posible generar células madres pluripotentes inducidas. Estas células son muy similares a las células madre embrionarias. Al igual que ellas, las células madre pluripotentes inducidas se pueden usar para cultivar órganos y tejidos en laboratorio, para utilizarse en trasplantes en lugar de órganos y tejidos de donantes, y se pueden usar para ayudar en la reparación de tejidos. Por este descubrimiento, Yamanaka recibió el Premio Nobel de Medicina en 2012. Este proceso de transformación de un tipo de célula en otra se denomina reprogramación celular, ya que la célula inicial pierde sus características específicas y se reprograma en otro tipo de célula. Posteriormente, se descubrió que este mismo procedimiento podría usarse para rejuvenecer las células. Al activar los llamados genes de Yamanaka, otros científicos pudieron convertir las células viejas en jóvenes, al interrumpir el proceso de reprogramación celular para que la célula no perdiera su diferenciación. Lo que se observó es que al detener el proceso prematuramente, las células que tenían todas las características de las células viejas, se volvieron jóvenes, deshaciendo todo su daño causado por el envejecimiento, y adquiriendo características y funcionamiento típico de las células jóvenes. Esta misma tecnología de reprogramación celular para rejuvenecer células, en vez de generar células madre pluripotentes y nocitas, fue utilizada por el investigador australiano David Sinclair en 2020 para devolver la visión a ratones viejos que habían perdido la capacidad de ver debido al envejecimiento. Por lo tanto, gracias al trabajo del científico Shinya Yamanaka y otros científicos que vinieron después, se pudo demostrar que el rejuvenecimiento de las células humanas es posible. Sin embargo, la reprogramación celular tiene el posible efecto secundario de causar tumores si se usa sistémicamente, es decir, en todo el cuerpo, como se ha observado en animales de laboratorio. Por lo tanto, aún no es una tecnología lo suficientemente desarrollada como para ser probada en humanos. El gran valor de esta tecnología es que comprobó que el rejuvenecimiento humano no es una ambición de locos o algo que solo estará disponible dentro de siglos, sino una tecnología científicamente probada, estudiada por científicos de renombre y que está mucho más cerca de la realidad de lo que se imagina. Gracias por ver el video.